La 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 la, la 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 cantale La, 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 la. Cántales. Bueno, ya vi que les canto. Una canción de cuna para que todo el majestadio se duerma. No sin antes ver los videos de ella. La, 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 la. Vicky. Hola, hola. ¿Cómo están? What you doing? What you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Ok, ya llegaron, ya llegaron los chamacos. Oh, oh, ¿quién llegó? Ya llegaron tus hermanos. Baila, baila, baila. Ah, chismosa. Todo quiere saber. Todo quiere saber la victoria. ¡Yay, victoria, llegaron! ¿Qué te trajeron? ¿Ah? ¿Qué te trajeron?